Y en la jornada de hoy, el peso mexicano tuvo una vez más una jornada compleja frente al dólar, ligando su cuarta sesión con una depreciación. En las ventanillas de los bancos de la Ciudad de México, la moneda estadounidense se vendió en 17 pesos con 48 centavos. Por otro lado, el dólar interbancario llegó hasta los 17 pesos con 19 centavos, su mayor nivel desde agosto de este mismo año. Y es que estamos ante la inminencia de la decisión de la Reserva Federal. Si bien ya se da por descontado que la Fed va a incrementar la tasa de interés el próximo miércoles, aún así estamos viendo movimientos con respecto al peso. Mucho influye también, por supuesto, los precios del petróleo, que han caído a niveles históricamente bajos, o por lo menos desde la gran crisis de 2008 no veíamos estos niveles en cuanto a la mezcla mexicana de petróleo, que está por debajo de los 30 dólares. Y todo hace pensar que no habrá una recuperación rápida de los precios del crudo. De hecho, ya hace unas semanas la Agencia Internacional de Energía había mencionado que se van a mantener en estos niveles por los próximos cinco años. En cuanto al tema del tipo de cambio, el Banco de México vendió la totalidad de los 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta con precio mínimo a un tipo de cambio ponderado de 17 pesos con 19 centavos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.